Continuamos avanzando con la obra de Acumar, que si la gente lo ve en la sala de salud, la verdad que está quedando muy bien, realmente está cumpliendo las expectativas que nos habíamos diseñado, la sociedad española que viene a buen ritmo también, el hospital municipal también se mejoró mucho y ahora estamos licitando una nueva sala de rayos, una nueva guardia para empezar con las remodelaciones adentro. Empezamos la semana que viene, si Dios quiere, la obra de una nueva oficina de desarrollo social, así como hicimos con obras públicas, ahora vamos con desarrollo social, vamos a comenzar a trabajar en la construcción del gimnasio municipal en el estadio, ya arrancamos la obra la semana que viene, estamos comenzando a trabajar en lo que es el centro de día, ya tenemos la ocupación del predio y si Dios quiere, la semana que viene comenzamos con la limpieza del lugar y vamos a trabajar también en lo que son las partes de las calles con piedras, que vamos a hacer una etapa que nos falta hacer en la localidad de Hornos, así que de a poquito vamos poniendo en marcha muchas cosas de las que habíamos hablado y las que habíamos gestionado, así que estamos muy contentos. Javier, ¿se retomaron las obras de cloacas también hace algunos días? Sí, ese es el dato más importante, como todo el mundo sabe, eso estaba paralizado, se encontraba judicializado. Nosotros junto con la empresa hemos presentado una propuesta al juzgado para que autorice la continuidad y la conclusión de la obra sin costo para el municipio, es un dato muy importante esto que la gente lo sepa, porque bueno, lógicamente la reparación de toda esta situación tiene un costo muy elevado, así que el municipio va a quedar exento de todo tipo de pagos, estamos lógicamente ahora controlando que las cloacas se terminen de la mejor manera y rápido, por cierto, posible, así que bueno, estamos trabajando con el juzgado, con la gente de Lenosa y con la empresa en que esto ocurra. La gente va a ver mucho movimiento en los barrios, trabajando en la parte de cloacal y si Dios quiere también en lo que es el llenado del asfalto de la calle Pedralles, que la empresa lo comenzó a llenar y como lo observamos desde el punto de vista técnico que no estaba quedando bien, preferimos intimarlo para que se suspenda por unos días hasta tanto no de la garantía de que el trabajo se haga correctamente, porque si no después eso se termina así nomás y es un problema que nos queda, así que preferimos más vale demorar un poco el llenado, pero que las cosas se hagan como se tienen que hacer, que es hacerlas bien. Acabo de terminar una reunión encaminando ya la colonia de verano. Sí, recién, es friquita, o sea, la idea nuestra es trabajar de manera articulada con el CEF, nos hemos puesto de acuerdo, por lo menos en asegurar un mínimo de situaciones para los chicos de la mañana y de la tarde, creo que entre los dos, cada uno con sus esquemas de trabajo y sus autoridades y sus requisitos y sus legalidades, intentaremos cubrir la mayor cantidad de años posible con los chicos, llegar a todos los lugares del partido, es decir, garantizar una buena propuesta de colonia que se va a hacer en Inclusa Miguel, que haya, bueno, tanto en las escuelas de verano como en lo municipal, un apoyo permanente de parte del municipio, así que, bueno, yo creo que vamos a repetir el éxito del año pasado, tanto lo organizado por el CEF a cargo de Vero Rudi, como también a cargo de Diego por la parte de la colonia municipal.